Y agradezco que nos tome la llamada para platicar sobre este tema el maestro en derecho, el abogado Everardo Lara Covarrubias quien es representante legal del movimiento antorchista poblano asociación que se quiere convertir en partido político Muy buenos días, abogado Buenos días Gracias por tomarnos la llamada y cuestionarlo Pues, ¿cuál fue el dictamen del IE? ¿Qué les dijeron? ¿Por qué ustedes no pueden convertirse en partido político? Mire usted, le agradezco esta entrevista para empezar y a usted y a su amable público El 29 de enero, el Instituto Electoral del Estado dictó una resolución por medio de la cual declaraba improcedente e ilegal el procedimiento para convertirse en partido político local a movimiento antorchista poblano Después de eso ha sacado algunos boletines con los cuales trata de justificar lo injustificable Realmente las autoridades hablan a través de sus resoluciones Cuando tienen que justificar algo es porque lo que tratan de justificar no es justo Miren, las razones que es crimen es que carece de personalidad el representante legal de la organización y que la organización, el movimiento antorchista poblano MAPS no notificó su intención de formar partido político desde enero del 19 Argumentos a todas luces falsos Porque en enero del 19 un grupo de ciudadanos denominado Podemos Puebla notificó al Instituto y el Instituto declaró procedente la notificación y se inició el proceso Luego en febrero le pidió el Instituto a Podemos Puebla que se constituyera en asociación civil Se hicieron los trámites se fue a una notaría y para constituirse en asociación y usar determinado nombre se requiere la autorización el permiso de la Secretaría de Economía y Economía lo negó diciendo desde mi punto de vista válido la Secretaría de Economía estuvo en su papel bueno, no se puede usar ese nombre porque ya hay otra asociación con ese nombre y por tanto se presenta confusión cambien de nombre Podemos Puebla cambió de nombre tomó contacto con dirigentes de Antorch y dijeron bueno, vamos a denominarnos Movimiento Antorchista Poblano correcto O sea, el cambio fue hecho a petición de la Secretaría de Economía y no porque ustedes lo quisieran Así es, o sea, digamos que fue obligado porque Podemos Puebla no se puede constituir porque ya hay otras organizaciones con ese nombre y eso es lógico porque si no, así es cierto que se presta a confusión bueno, se constituye el 2 de octubre del 19 de todo tiene constancia el Instituto nada se hizo a oscuras nada se hizo a espaldas de la autoridad sino con pleno conocimiento y aceptación hay más de 30 comunicados entre el Instituto y el representante legal de Podemos Puebla y del Movimiento Antorchista Poblano que es el mismo representante más de 30 comunicados donde lo está reconociendo donde pide cosas y luego se inicia el proceso para realizar las asambleas digamos que los partidos en formación las organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos deben demostrar su militancia su presencia para que puedan aspirar a ser partidos políticos se realizaron se realizaron 23 asambleas en los en los distintos distritos de Puebla en el el Estado tiene 26 distritos locales y la ley dice deben ser cuando menos las dos terceras partes las dos terceras partes de 26 son 18 pero el Movimiento Antorchista Poblano dijo bueno vamos a hacer más por si alguna falla se hicieron 23 y en todas se rebasó el foro mínimo legal para su validez en todas oiga estas asambleas estuvieron avaladas por el Instituto Estatal Electoral todas estuvieron avaladas no solamente avaladas se tomaba el acuerdo se le decía mira yo propongo estas fechas el Instituto en algunas fechas nos dijo mira en esa fecha no tengo la cantidad de funcionarios para llevarla a cabo cambiábamos las fechas las cambiamos las acordamos en todas digamos en todas estuvo no solamente un funcionario hubieron de 30 a 40 funcionarios en cada asamblea ellos llegan con un pues necesario una gran cantidad de recursos económicos y humanos llevan sus camionetas unas 40 computadoras llevan todo un equipo de capturistas jóvenes señoritas señoras a realizar su trabajo que además hace de reconocer que es personal muy competente muy capacitado y ese personal a cada a cada persona a cada ciudadano le preguntan tú quieres afiliarte a Movimiento Antorquía Poblano la gente dice sí bueno pues firma aquí pasa digamos que lo tienen identificado firman tienen la lista de todos los asistentes se hicieron asambleas desde la sierra desde la sierra norte Puebla la sierra oriental en las distintas la sierra negra la mixteca el centro del estado la ciudad de Puebla en todo el estado o sea digamos no hay duda un procedimiento de esta naturaleza no puede hacerse a escondidas es un bueno es un público y notorio que estaba realizando además de que hay cientos de 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 notas en todos los periódicos diciendo que Antorquía se está convirtiendo en partido político después de todo eso ¿Hubo violencia en estas asambleas o algo que pudiera alertar al Instituto Estatal Electoral? No las asambleas fueron realmente desde muchos aspectos realmente modelos yo sé que en algunas otras expresiones ha habido sillazos ha habido pedradas un grupo senta con otro y aquí no aquí todo fue absolutamente legal absolutamente pacífico realmente digo el incidente más grande fue que en una de las asambleas en Huautzinango se fue la luz simple y sencillamente se repuso la asamblea y asunto arreglado la verdad es que no existe ninguna razón lógica ninguna razón legal ninguna razón pues razonable para decir que no vale bueno todo digamos el proceso fue tan ordenado tan pues todo legal porque deciden no darles la aprobación del partido bueno mire aquí digamos que conviene hay una una sola persona una que de los cinco que iniciaron dice bueno yo ya no estoy de acuerdo yo no a mí no me conviene el cambio de este de Podemos Puebla a movimiento Antorxizo Poblani sin embargo en derecho hay una figura que además desde antaño está muy documentado sobre esa hay muchas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay mucha doctrina que se llama la ponderación de derechos ¿qué es eso? cuando hay dos derechos en pugna entonces la autoridad está obligada a ver cuál derecho debe prevalecer cuál es cuál derecho es de mayor entidad porque mire está de un lado la señora la señora Camerina Viveros la señora Camerina Viveros ella no hizo este bueno firmó en enero del 19 pasó todo el año y no dijo nada fue hasta diciembre que dice bueno yo no estoy de acuerdo con el cambio bueno correcto pero ya es una la mayoría de los iniciales están por su transformación pero además es una ahora ya el instituto dejó correr el proceso ya hay más de 40 mil gentes afiliadas ya se hicieron gastos no solamente por el movimiento antricio poblano sino por la autoridad por tanto tiene que valorar cuál derecho debe prevalecer o sea digamos que y por tanto de no aprobarse el este el registro del movimiento antricio poblano se están violando los derechos no de no sólo de los cinco este que iniciaron sino de 40 mil poblanos y por tanto creo que es elemental sentido lógico de que lo que debe prevalecer es el derecho de esas 40 mil gentes por tanto nos parece arbitrario legal injustificada esta resolución del instituto electoral del estado o sea legalmente no va no debería de estar legalmente pero el instituto electoral poblano pues ya les negó el aval para hacer partido bueno mire legalmente ellos dicen que que ya no hay nada que hacer ellos dicen en sus boletines repito esos boletines realmente pues las autoridades no tienen que andar sacando boletines sacan sus resoluciones y ahí se justifica si alguien anda justificando es porque ha dictado una resolución injusta porque si fuera justa no necesitaría boletines pero en sus boletines van a apelar esta resolución desde luego vamos a apelar el día de hoy vamos a presentar la apelación ante el tribunal electoral del estado de Puebla porque no es cierto que ellos tengan la última palabra no se ha dicho la última palabra hay mucho camino por delante incluso en la misma resolución que dicte el tribunal electoral del estado de Puebla tampoco es definitivo se puede elevar el asunto a la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación y si aún ahí fuera adversa podríamos ir a la sala superior que en los tribunales internos del país es la máxima autoridad en materia electoral pero pues yo espero que en el camino encontremos un tribunal realmente razonable y que realmente aplique la legalidad oiga por último ayer publica la organización antorcha campesina o el movimiento antorchista nacional un artículo de su dirigente nacional en el que señala que han sufrido amenazas que tanto hay pues este de esto o me puede comentar sobre este tema si desde luego mire digamos que nosotros nos preguntamos y creo que es lógica la pregunta bueno y ese el instituto electoral del estado ¿por qué hace esto? bueno hay gente que la verdad no quiere que antorchista constituya en partido ¿quiénes son? ¿por qué lo hacen? gente que no quiere y además que tiene poder para evitarlo y eso no puede ser más que de las altas esferas del gobierno del estado de Puebla ahí digamos que pero como la verdad sin necesidad la verdad es que está mostrando su interés el propio gobernador del estado o sea ¿responsabilizan al gobierno de Puebla si le llega a pasar algo a los integrantes del movimiento antorchista poblano? desde luego desde luego que mire y además es preocupante la resolución no solamente por lo que hace al movimiento antorchista poblano sino que muestran una clara tendencia a querer perpetuarse ilegalmente en el poder o sea digamos que son síntomas de que pudieran estar pensando en una especie de dictadura ¿qué hacen las dictaduras? bueno pues declaran ilegal a los partidos le cierran la puerta a toda expresión política que quiera constituirse en partidos incluso pues eliminan de alguna manera misteriosos accidentes o incluso encarcelamiento de dirigentes o cosas por el estilo para tratar eliminar posibles opositores pero fíjense usted si realmente tienen tanta fuerza tanto apoyo y tienen la solución del pueblo pues no necesitarían eso pueden derrotarlos en las urnas pueden sin necesitar recurrir a procedimientos a torcer la ley que es lo que están haciendo torciendo la ley con esta resolución bueno pues hoy entregan esta apelación y espero que me vuelva a tomar la llamada para ver como les fue y como va este proceso muchas gracias al abogado Everardo Lara Covarrubias muchas gracias el agradecido soy yo y un saludo para usted y para su amable auditorio y para su amable y para su amable y para su amable